¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! Whatsapp es la aplicación que siempre nos mantiene comunicados a miles de personas alrededor del mundo. Compartiendo mensajes de texto, fotos, videos, entre otro tipo de contenido multimedia. Y ahora en el 2021, será un año cargado de novedades dentro de la plataforma. ¿Qué es lo que prepara para estos 365 días la aplicación de mensajería rápida? ¡Vive la vida! te cuenta todos los detalles que podrás obtener. Soporte multidispositivo. Este año se concretaría para todos los usuarios la opción de utilizar hasta en cuatro dispositivos una misma cuenta. Con esta herramienta podrás abrir en varios celulares a la vez tu cuenta de WhatsApp. Y podrás chatear con las mismas personas escaneando tu código QR. Modo vacaciones. Con esta nueva función podrás archivar conversaciones para silenciarlas. Incluso si llegan nuevos mensajes. Podrás retomar la comunicación cuando regreses de tu descanso. Esto sería muy útil, por ejemplo, si se tienen chats de trabajo que no queremos ver durante nuestros días libres. Mensajes que se autodestruyen. La plataforma ha bautizado esto como mensajes temporales. Cuando esté disponible esta opción, los usuarios podrán decidir si activarla o no para que los mensajes que envíen desaparezcan de forma automática pasando unos días. En un principio, el tiempo que transcurre hasta que se eliminan es de siete días. Y aún no se sabe si se podrá modificar dicho intérvalo. Además, no afectará los mensajes enviados o recibidos anteriores a la llegada de esta nueva configuración. Videollamadas en la computadora. Están trabajando para que también sea posible realizar videollamadas o llamadas a secas a través de la versión para computadoras. Y ya no solo en la versión para celulares. Esta es una de las herramientas más esperadas. Sobre todo, desde que muchos empezaron a trabajar desde casa. Donde la mayoría adoptó un nuevo estilo de comunicación en las empresas. Como es el caso de las videollamadas. Videos sin sonido. El usuario podrá quitarles el audio antes de enviárselo a sus contactos. Esta nueva función está en desarrollo y se espera que llegue pronto a las manos de los usuarios beta para ser probada. Compras desde la aplicación. Si bien esto poco a poco está llegando a más personas. Las compras online se han vuelto un boom en la actualidad. Pronto podrás comprar directamente con solo presionar la imagen del catálogo de una empresa. Esto ayudará mucho a los pequeños negocios. Esperamos ansiosos las nuevas modificaciones de WhatsApp para este año 2021. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!